Apenas calentando motores Ya reportándose a los malqueridos Hoy 24 de diciembre 2014 Ya llegó el Nelson Toda su truchiza Va por los malqueridos Locotes En mi escritorio Me sentí a escribir En mi escritorio Me puse a llorar En mi escritorio Me sentí a escribir En mi escritorio Me puse a llorar Venga panos malqueridos De parte del papá Porfirio Apenas calentando motores Maldito lápiz Maldito lápiz Cerro Maldito papel Fueron los testigos De mi gran dolor Maldito lápiz Cerro Maldito papel Fueron los testigos Maldito lápiz Maldito имWeb Maldito Nursing Maldito a llorar, solo son revueltos de mi gran amor, para ti, corazoncito, el amor de mi hijo, en mi escritorio me sentí a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar, en mi escritorio me sentí a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar, en mi dormitorio me sentí a escribir, 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 en mi dormitorio me sent a llorar, solo son repuestos de mi gran amor. ¡Gracias por ver! 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 ¡Va para los rocíos! ¡Va para el nicho! ¡Va para los más queridos romanillos! ¡Y los vatos rojos! ¡Va para los más queridos romanillos! 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 ¡Va para los más queridos romanillos romanillos! ¡Va para el urso! ¡Va para el pollo! ¡De parte de su papá por medio el quinceñero! ¡Ya llegó el mazapán! ¡Y que se cotice con las bielas! ¡Ya llegó el mazapán!